13. Su Nahual o regente es Sitlaliníque, falda de estrellas. Su ave preciosa es el papagayo. 13. El 13 representa el resumen, la conclusión y el logro. 14. Es neutral con los aspectos positivos y negativos del signo. Su consejo es no estancarse, buscar nuevas motivaciones y metas. 15. El signo de movimiento es el decimoséptimo de la veintena. Su Nahual o regente es Sholot, el monstruo. 16. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color, el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. 16. Su componente humano, la energía vital. 17. Nombre Nahual, Olin. Nombre Maya, Cabán. Nombre Kiché, Noj. Nombre Totonaca, Moloch. Nombre Zapoteca, Sho. Nombre Mishteka, Ki. Nombre Otomí, Bunti. 17. El signo de movimiento representa las fuerzas que destruyen y regeneran el cosmos, la voluntad, el carácter y el criterio, la capacidad para dinamizar los asuntos y salir de rutinas y estancamientos, y el valor para sacrificarse. 17. En nuestra historia personal, movimiento simboliza todos esos momentos en que tomamos una decisión y nos hicimos responsables. 18. Los días en que rige movimiento son apropiados para revisar pendientes y revitalizar asuntos estancados. 19. Quienes nacen aquí son despiertos, activos, valientes, luchadores, capaces de iniciar empresas sólidas, buenas relaciones sentimentales y amplias familias. 20. Tienen una gran capacidad de cambio, adaptación e improvisación. Saben llamar la atención y son reconocidos. 21. Un signo de políticos, maestros e inventores. 22. En el aspecto negativo, los oriundos de movimiento tienden a distraerse, a olvidar, a desistir, a ser volubles, a reaccionar emocionalmente y a sentirse importantes. 23. Consejo Tolteca. No te distraigas ni cedas a actitudes extremas, imprudentes o arrogantes. 24. La condición para que tengas éxito es que llegues a ser una persona culta y cultives la humildad. 25. La humildad. 25. El Anttrans沒有 wenns por la humildad. 25. El Antнимal. Gracias.